Un taladro, un taladro, una galleta, no sé. Acá unos caballeros que están tocando metal, golpeando metal. Claro, entonces, una pijamada que se llamó, son dos marchas y va a haber otra. Es un grupo de Bellavista de, a ver, la comuna habitación comparte con muchos visitantes. Bellavista es zona de bares, etc. Y ellos están marchando porque le están pidiendo a la municipalidad que por favor haga algo porque están cansados de gente, bueno, de las fiestas que se escuchan hasta altas horas, de la gente que vomita después en la calle, que bota la basura. ¡Qué asco! No, están enfermos. Y hay otros sectores de Santiago que viven con estas construcciones, así que, y no sé a usted, a lo mejor le pasa que tiene algún tipo de ruido molesto cerca. ¿Qué hay que hacer? ¿Estamos en los niveles aceptables? ¿Podemos recurrir a alguna autoridad? Veamos la nota. Tenemos rastornos del sueño porque en el fondo ya nos paseamos por la noche porque ya no se puede dormir. Mirá dónde se cae. No hemos visto la obligación de llamar a carabineros. Golpeteos toda la noche. Imagínese vivir un día así, intolerable, ¿no? Contaminación acústica al límite, uno de los grandes dolores de cabeza para quienes viven en Santiago. Construcciones por todos lados, bocinazos en las calles que nos estresan y que nos pueden provocar serios daños a nuestra capacidad auditiva. Preste atención a la denuncia del día. Definitivamente se ha vuelto en todo un problema difícil de frenar. Así al menos lo cree Catalina Rocha, quien debe sortear ruidos de la construcción de un centro comercial día y noche. Pese a que la ley establece que se puede generar ruidos molestos hasta las 19.30 horas. Ellos tienen autorización para trabajar de día. O sea, al final vivimos día y noche con ruidos. Desde ustedes lo vieron, desde camiones colgando afuera de mi balcón. Típico galletido de cuando se están cortando maderas o metales, martilleos, gritos. Estos registros fueron tomados por Catalina, desesperada, buscando una solución que jamás ha llegado. Poco a poco nos narra el calvario que se ha transformado su vida y la de su hija, desde que empezó la construcción. El estrés que vivimos a diario, no solamente de día, sino que ahora también de noche. O sea, tenemos trastornos del sueño, porque en el fondo ya nos paseamos por la noche porque ya no se puede dormir. Y en el día tampoco las niñas pueden jugar en el balcón porque hay ruido, porque hay maestros circulando. Porque prácticamente vivimos a ventanas cerradas todo el día. Ante esto, decidimos trasladarnos hasta el centro de Santiago. Y la verdad de las cosas, que la contaminación acústica de las construcciones llega a un nivel aún más extremo. Los vecinos ya no saben qué hacer, acusan que el municipio no fiscaliza y se sienten desamparados contra una mole que nos deja vivir en paz. De forma constante también están emitiendo ruidos muy molestos todos los días y a cualquier hora del día. Ya empiezan a trabajar temprano y la verdad, bueno, la cuestión es bien molestoso. No, molesto, molesto a toda hora. Es más, a veces me ha tocado que son las 10 de la noche, 10 y media y los ruidos siguen. Dentro del día, pues cualquier ruido, lógicamente hay ciertos decibeles en los cuales pueden estar incluidos los ruidos que molestos que se colocan acá. Pero no excediendo eso, está todo dentro de lo normal. Santiago Centro no es el único que está colapsado de ruido. Los vecinos de las Condes ya no soportan los feroces boches de camiones, grúas y calleteras que suenan sin cesar. La verdad es que es molesto porque están todo el día, empiezan súper temprano, antes de las 8 y después terminan tarde, tipo 6, 6 y media. Ahí recién como que para el tema del ruido. Y los partearon, los multaron porque metían bulla día y noche. Pero la construcción no es el único que tiene aburrido a las personas. El tema de los bocinazos es otro dolor de cabeza que pasa con la ley que regula la contaminación acústica. Mucho ruido, sobre todo con este arreglo de acá, con el taco que se hace acá, mucho ruido. Contaminación ambiental, acústica, un desastre. Mucha bulla, mucho decibel, que hace que la gente se ponga estérica y se ponga retante. Los especialistas aseguran que 40 decibeles es lo adecuado, algo que hoy no se cumple y que traería graves consecuencias. Estar expuesto a mucho ruido a nivel auditivo puede generar dos tipos de consecuencias. Primero es el tinnitus, que es la presencia de un ruido permanente, que puede ser permanente o pulsátil en el oído. Y la segunda, que ya se generaría más a largo plazo, es la hipoacusia, que es la baja de los niveles auditivos. Les cuento que estamos en el lugar más ruidoso de Santiago, nos referimos a la Alameda. Tenemos nuestro sonómetro acá y pueden ver que fácilmente llega a los 79 decibeles. Si siente dolor de cabeza, está todo el día estresado, escucha menos de lo habitual. Debe ser porque está expuesto a una fuerte contaminación acústica, la que parece ser poco controlada y tomada en cuenta hoy en día por las autoridades. Claramente la contaminación acústica termina por estresar a las personas que viven cerca de una construcción, a las personas que viven cerca de algún boliche, algún restaurante, alguna discoteca, que claramente termina irritable porque no puedes descansar, porque no puedes vivir en paz, Margarita. ¿Cómo se puede de alguna manera acotar este tema? ¿Hay alguna manera de que, por ejemplo, las construcciones paren de trabajar en algunas horas para que uno pueda vivir en paz? Y en febrero, ojo, que le dan como tarro, porque piensan, hay menos personas y métenle las calles y todo lo demás. Míreme la cara, señor telespectador. ¿Eso es? Así es. Porque, ¿dónde está el abuso? Y lo contratamos con la nota, y no solamente aquí, sino que en todo Chile. El municipio te tiene que dar el permiso para que tú hagas la obra, la construcción, etcétera. O que operen ciertos locales y que se hagan las fiscalizaciones. Pero cuando tú tienes un flagrante abuso, digamos, y recurres a tu municipalidad, es muy poco, es muy escasa la posibilidad de que acudan, digamos. O sea, en el tema de las construcciones, a mí parecer, por lo menos, que me ha tocado en Santiago Centro, en Providencia, en las calles, en todas partes transversales esto, efectivamente, ellos prefieren pagar las multas. No están ni ahí con que llegue el carabinero, llegue de seguridad ciudadana, en fin. Margarita, hay gente que vive realmente encerrada. No pueden abrir la ventana de su departamento o de su casa. Y no solo por las construcciones, sino que también por el carrete. Este video se titula así de claro, por el derecho a dormir en paz. Es de Bella Vista, mira. Queremos dormir, queremos dormir. ¡Queremos dormir! ¡Queremos dormir! ¡Queremos dormir! Claramente estos son vecinos del sector de Bellavista que salieron a protestar a las 12 de la noche, precisamente en pijamas, porque ya estaban cansados, no pueden dormir, producto de los gritos, producto del ruido excesivo de la cantidad de bares, restaurantes y discotecas que funcionan alrededor de sus casas. ¿Ellos qué pueden hacer, Margarita? Es el tema, es la pijama de que les hablaba al principio, esta gente que está convocando esta marcha, incluso la idea es que vayan en pijama ahora. Porque, a ver, si usted tiene problemas, usted tiene 7 a 21 horas, 7 de la mañana a 21 horas para soportar un ruido de, le voy a decir inmediatamente, 55 decibeles. ¿Ya? Eso es más o menos... ¿Ese es el horario donde se puede trabajar? ¿De las 7 de la mañana a las 9 de la mañana? Claro, para que usted calcule el tipo de ruido molesto, la aspiradora es 40 decibeles. ¡Ya! Entonces, tendríamos que... Sí. O sea, jamás se cumple. El taladro de la calle es 100 decibeles. ¡Exacto! Para que usted vaya más o menos... Para que vayamos calculando. Pero también hay un horario autorizado, que es en la noche, que va a haber exactamente de las 21 horas a las 7 horas y que es cuando operan básicamente los bares. Pero ahí es mucho más reducido, son 45 decibeles. Una conversación fuerte, por ejemplo, una pelea, una cosa como hablar así tú y yo, eso ya tiene 45 decibeles. Ese es el máximo que usted puede aguantar. ¿Eso sin música? Si ya está acá, es que la música generalmente es lo que obligan en el fondo de la discoteca. Claro. Ellos tienen que tener una cierta estructura de doble vidrio, etcétera, para que no salga. Margarita, el problema es que bares, construcciones o cualquier cosa genera que el ruido se vaya a las cunetas. Entonces las personas tienen que escuchar gente carreteando, digamos, debajo... Ya, ¿qué pasa si pasa eso? Tú puedes llamar a carabineros de Chile. Ahí es donde yo me sonrío y digo, si llegan, buena suerte, porque ya para los asaltos, con estos autos ojalá que les cambie la mentalidad, ¿no es cierto? Pero también puede ir al Ceremi de Salud. Incluso hay uno en la región metropolitana, usted puede ir personalmente o por correo y reclamar. Y si se debiera presentar un inspector, usted tiene que colaborar también, porque tiene que estar a la hora y decirle, mire, inspector, esto es lo que me está pasando. ¿Pero el inspector no va a llegar con el instrumento o sí debería llegar con el instrumento? Va a iniciar un sumario sanitario, él va a constatar más o menos que hay un ruido molesto. Pero hay conductos, lo que pasa es que esa, la pijamada, es la mejor manera de presionar al municipio. De que los vecinos se manifiesten. Claro. O sea, Margarita Hanke, este aplauso es para ti, muchas gracias. Gracias por la denuncia del día. La siguiente. Hola. Guapa, única. ¿Dónde va el carretero hoy día? Gracias. Gracias.